Pienes el examen físico, ¿no? Es un poco también más detallista, ¿no? Que así debe ser, ¿no? Describir las cosas con más detalles para... A mí no es el único que me va a servir la historia. La historia es del paciente y mientras más detalles tenga, es mejor porque ayuda a más médicos a poder interpretar las cosas. Nuevamente, no se queden solo con el problema. Hagan diagnósticos diferenciales. Los médicos o internos con quienes manejaron a esta paciente ni siquiera plantearon problemas o diagnósticos diferenciales de todos los problemas que tenía la paciente. La paciente tenía hemorragia digestiva, además, y dolor abdominal, además, que juntando los dos era una úlcera perforada. Planteen problemas y síndromes. Planteo dolor abdominal, planteo hemorragia digestiva. Si yo planteo úlcera, solamente planteo descartar úlcera péptica. Todavía no tengo la endoscopía. ¿Qué debo hacer? Ya lo dijeron, pero vale la pena repetir, ¿no? Vale la pena grabar el mensaje. Homeprasol. Homeprasol. Si yo le hago la endoscopía y me sale un NM gástrico, complicado, no lo sé, estupendo el homeprasol. Pero solamente por estadística es menos probable que sea un NM gástrico que una úlcera. Entonces, lo más probable es que me confirme la úlcera y yo ya gané tiempo. Y no yo, la paciente ya ganó tiempo y quizá vida o sobrevida por el uso de la hemeprasol. Y con toda la información obtenida. No solamente porque ingresa por dolor y edema de médicos inferiores y yo no le hago caso a los otros síntomas, ¿no? Eso tiene que ver no solo con anamnesis, examen físico, también con funciones biológicas. En este caso, de ahí salió la melena, ¿no? El examen físico dirigido. Esta paciente tenía dolor ominal, tenía hallazgos anormales en el abdomen, ¿no? Y de acuerdo a eso, buscar causas siempre, teologías. Y esa es otra cosa que nos hizo caso, ¿no? Tres días la paciente se vio la evolución de la presión bajando, la taquicardia aumentando. Y no se hizo preguntas. ¿Por qué la paciente no mejoraba? No solo no mejoraba, sino ¿por qué empeoraba? Pero para eso es la evolución, para detectar esas cosas. Entonces, en un abdomen agudo hay hilo, ¿no? Pero no es un estreñimiento eso, eso es un hilo. Y el dolor está bien, manejemos el dolor. Yo soy el primero que siempre veo que el paciente que yo atiendo no tenga ningún tipo de dolor. Pero yo casi nunca uso AIDES. En el hospital, o paracetamol o tramadol. Solo en caso muy extremo, y por muy corto tiempo, si es que no me calma con paracetamol o tramadol, nuevamente, hablo de un paciente hospitalizado. Si es un paciente ambulatorio que el dolor a la justa puede durar cinco días, sí se puede usar AIDES. Solo en caso muy extremo usamos AIDES. Bueno, les hablo personalmente. El edema no solamente es por... Tiene varias causas, ¿no? No solamente es una sola. Y en este caso no enfoqué mucho el tema de las noces y vómitos, pero en este caso era también por el hilo, ¿no? Por eso hizo los vómitos bornáceos, ¿no? Y por la marraja digestiva. Bien.